uno, tres, dos, están al aire. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, le agradezco su presencia, así como la de todas las personas y todos los que nos acompañan a través de las diversas plataformas digitales y del Congreso, y si me lo permiten daremos inicio a la cuarta sesión ordinaria de la Comisión del Deporte de la Segunda Legislatura, la cual la habíamos dejado en permanente el pasado veintiuno de abril del presente año, con el objetivo de concluir el proceso referente a la entrega de medalla al mérito deportivo dos mil veintidós. Por lo que afecto de iniciar la sesión, solicito a la diputada secretaria, amiga, que te agradezco, llevar a cabo el pase de lista de asistencia y nos informe de la verificación del quórum legal requerido. Claro que sí, por instrucciones del presidente, iniciemos con el pase de lista. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares, presente. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, presente. Gracias, diputada. Diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Andrea Vicenteño, presente. Gracias, diputada. La de la voz, presente. Diputado Cristian Moctezuma González. Se informa que se tiene un registro de cuatro diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, diputada secretaria. Todavía es que existe el quórum legal requiriendo, siendo las catorce horas con quince minutos del día viernes diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés, se continúa con la cuarta sesión ordinaria de la Comisión del Deporte. Ahora bien, con antelación y en apego a lo que señala el párrafo séptimo del artículo dos cincuenta y siete del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se circuló el orden del día, donde quedó pendiente de atender tres puntos. El primero, relacionado al proyecto de dictamen respecto a la entrega de medalla al mérito deportivo dos mil veintidós. El segundo, los asuntos generales y el tercero, la clausura de esta sesión. En este contexto, le solicito humablemente a la diputada secretaria dar cuenta del punto de desahogar. Adelante, secretaria. Claro que sí, diputado presidente. El punto a tratar es referente a la discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, respecto a la entrega de la medalla al mérito deportivo dos mil veintidós. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como bien saben, el pasado veintiuno de abril del año en curso, iniciamos los trabajos de esta cuarta sesión ordinaria de la Comisión del Deporte, en el que por unanimidad de los integrantes, aprobamos los dictámenes, así como dos acuerdos. Primero, el acuerdo AC diagonal CCMX, guión guión L, guión CD, CDeporte guión 001 guión dos mil veintitrés de la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México. Segunda legislatura, el relativo al procedimiento para la entrega de la medalla al mérito deportivo dos mil veintidós. Y el segundo, el acuerdo AC guión CCMX guión dos L guión CDeporte guión 002 guión dos mil veintitrés de la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, por el que se aporaba la convocatoria y las bases para el proceso de la selección de personas candidatas a recibir la medalla al mérito deportivo, que tal como se estableció en la base séptima de la convocatoria antes referida, el plazo para la recepción de las propuestas y registro de candidaturas iniciaría desde el día de la publicación de la mencionada convocatoria hasta el día viernes veintiocho de abril de la presente anualidad. Ahora bien, esta comisión recibió la documentación de las propuestas de candidaturas y una vez concluido el riguroso análisis objetivo, considerando los méritos expuestos en el documento de postulación, currículum vital y elementos adjuntados a cada propuesta entregada, así como la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de este órgano colegiado y atendiendo la convocatoria emitida, se ha determinado que las personas merecedoras de la medalla al mérito deportivo dos mil veintitrés son las siguientes. El ciudadano Ricardo Eduardo Cabañez Enríquez, empresario nacido en la capital del país el veintisiete de agosto de mil novecientos ochenta y siete, licenciado en administración estratégica por la Universidad Intercontinental y cuenta con una maestría en alta dirección por la Escuela Bancaria y Comercial. Actualmente es director general y presidente del consejo del grupo RAR, operadora y promotora de deportes JAP, SADCB, Boxing School, grupo de empresas integradoras de servicios múltiples. Su trabajo y liderazgo se ha enfocado en el pugilismo internacional, en el profesional, deporte que tantos títulos mundiales y medallas olímpicas han traído a nuestro país y entre sus principales aportaciones al deporte están ser fundador de la Escuela de Boxeo Mexicana de JAP, MBS, ubicada en Cerrada Gruta, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Es fundador del estudio Jim Liffit, basado en los ejercicios funcionales de fuerza y resistencia, ubicada en Cerrada Gruta, Colonia Jardines del Pedregal, patrocinador oficial de la sexta convención del Consejo Mundial de Deporte, y la cuarta, que es algo ahí que me llamó mucho la atención, es el otorgamiento de becas deportivas económicas a boxeadores profesionales y que van empezando su carrera. Actualmente apoya con orgullo al campeón internacional del CMB, el Consejo Mundial de Deporte, Eduardo Roqui Hernández, entre otros peleadores. Como segundo persona, Iván Martín Terrazas Magaña, posee una amplia trayectoria en el béisbol, ya que ha participado en las ligas mayores de los Estados Unidos, la Liga Mexicana de Béisbol, y la Liga Mexicana del Pacífico, entre otros circuitos de la pelota caliente. El pelotero capitalino, nacido el once de noviembre de mil novecientos ochenta y tres en la Ciudad de México, creció en la colonia Portales, jugó al béisbol desde la niñez, la Liga Trambiarios, y la Liga Maya, hasta que fue descubierto por los scouts de las grandes ligas, Julián Pérez, quien lo llevó a prueba a los bravos de Atlante en el dos mil a las ligas mayores. Iván Terrazas ha sido ganador al novato del año en la Liga Mexicana de Béisbol, con los sacereros de Monclova, guante de oro de la Liga Mexicana del Pacífico del año dos mil nueve, con los cañeros de los mochis, y cinco veces seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana. La tercera persona en mención es el señor, el ciudadano Alonso Martínez Orozco, es ex futbolista profesional, club de fútbol Pachuca y Puebla, reservas de segunda y tercera división profesional, egresado a la Universidad Panamericana, con beca del cien por ciento por su desempeño deportivo y académico. Ciencias de la comunicación con especialidad en publicidad y relaciones públicas. Y además es un conferencista que no saben, lo que nos llamó mucho la atención es toda la motivación que le da a las personas con una discapacidad, es de verdad algo que me llamó mucho la persona y me dejó muy impresionado. El cuarto, Randy Arozarena González, es un destacado beisbolista profesional cubano-mexicano, miembro del equipo nacional de béisbol de México. Actualmente juega como jardinero de los Tampa Bay Race, equipo profesional de béisbol de los Estados Unidos con sede en el área de la Bahía de Tampa Bay, Florida, en la Major League Béisbol de las grandes ligas. El éxito de Arozarena en la Major League Béisbol lo ha convertido en uno de los jugadores más destacados del béisbol mexicano, lo que llevó que este veinticinco de abril dos mil veintidós obtuviera la nacionalidad mexicana. Con esto de Arozarena puedo participar en la selección mexicana de béisbol en el clásico mundial de béisbol y así en conjunto con la selección lograron posicionar a México en el tercer peldaño de ranking de la confederación mundial de béisbol y softball. Ha jugado los siguientes equipos profesionales. Tampa Bay Race, St. Louis Cardinals, Tores de Morelos, Mayos de Navajoa, Rockies de Comisiones de la Liga Meridiana de Béisbol, Toros de Tijuana, Naranjeros de Yucatán, y Vaqueros del Pinar del Río. Empezó a jugar fútbol a los ocho años, sin embargo, los dos años fue seleccionado para complementar el equipo de béisbol y generó en el último clásico mundial, de verdad, una efervescencia por el béisbol capitalino que que llamó mucho la atención. El quinto, Cristian Antonio Barrera Tobar, ha representado en diversos eventos deportivos de box, muay thai, zumba y clase kids, con resultados sobresalientes en su categoría con tres peleas ganadas, manteniendo un récord invicto en el ámbito semiprofesional durante el dos mil veintidós. El sexto, José Luis López Sánchez, mediocampista ofensivo destacado, debutó en la primera división de México con el equipo de la Franja del Puebla en el año dos mil, premio del novato del año dos mil, bicampeón con los Pumas de la universidad en el año dos mil cuatro, campeón de campeones y campeón del trofeo Santiago Bernabéu, campeón en Mérida, Irapuato y Correcaminos, conductor, auxiliar del equipo Ángelas de la Ciudad de México, analista deportivo y participante en diferentes reality shows, embajador de tenis y fútbol. Séptimo, José Luis López Monroy, José Luis Pareja López en fútbol profesional en México, logró ser campeón a nivel nacional e internacional con los Pumas de la UNAM y siendo un referente de liderazgo en cada uno de los equipos que formó parte. Es de mencionar que al término de su carrera como futbolista profesional pasó a ser parte del fútbol formativo en clubes como Pumas, Atlante, Selección Nacional, Marte, entre otros. Ha tenido grandes logros deportivos como académicos con jóvenes. Ha tenido la fortuna de ser parte de la formación de jóvenes que actualmente son jugadores de equipos de primera división, segunda y tercera profesional. Por otro lado, quienes no pudieron terminar en un equipo profesional por la edad, se les buscó becas en universidades y la terminación de una carrera profesional. ¿Algún diputado o diputada gusta hacer uso de la palabra? Si me permiten rapidísimo hacer uso de la palabra, quiero decirles que recibimos un total de convocatorias. Algunas no se completaron los requisitos, estuvimos insistiendo desde que se abrió la convocatoria el viernes 28 de abril hasta su culminación. A mí me encanta ser muy incluyente con el tema de equidad de género. Las mujeres no nos pudieron completar, así que las invito de manera pública, a que manden la totalidad de sus expedientes para la próxima medalla del mérito deportivo. Aquí en esta comisión siempre ustedes, mis compañeras y compañeros nos conocen, saben que siempre somos muy incluyentes en todos los aspectos, así que no quería dejar de mencionar eso. De no existir intervenciones, solicito a la diputada secretaria someta votación al dictamen en turno. Claro que sí, por instrucciones de la presidencia, procederé a recoger la votación del dictamen en sentido positivo que presenta la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura. Respecto a la entrega de la medalla al mérito deportivo dos mil veintidós. Por lo anterior, les pido a las y los diputados asistentes manifiesten de viva voz el sentido de su voto. A favor, en contra o abstención, conforme se les vaya nombrado. Nombrando. Diputado Jonathan Colmenares. Colmenares, a favor. Gracias. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Gracias. Eh diputada Andrea Evelyn Vicenteño. Andrea Vicenteño, a favor. Gracias. La de la voz, a favor. Diputado Cristian Moctezuma. Diputado presidente, le informo que tenemos cuatro votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se apruebe el dictamen de referencia. Gracias, diputada. Dicho dictamen se ha remitido a la mesa directiva para el trámite que corresponda. Continuamos con el siguiente punto listado en el orden del día, por favor, diputada. Claro que sí, diputado presidente. El siguiente punto corresponde a asuntos generales. Cumplidas instrucción, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Continuando con el desahogo de la presente sesión en el apartado de asuntos generales, se pregunta si alguna o algún diputado desea regresar algún tema en particular. ¿Alguien gusta hacer uso de la palabra? No hay diputado. Gracias. Yo en particular nomás agradecerles la compañeras que se conecten, sé que es un día difícil, viernes mitad del día, sé de sus agendas y de las ocupaciones que tienen en sus distintos territorios, así que de verdad, muchas gracias. Y pues no viendo más comentarios y desahogados los asuntos agendados, sin más, siendo las catorce horas con veintiséis minutos del día diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria de la Comisión del Deporte del Congreso de la Ciudad de México Segunda Legislatura. Muchas gracias a todas y a todos, y pues bueno, que tengan muy bonito fin de semana. Igualmente. Chao.